¿Qué te parecería internarte en un museo donde se muestran las expresiones más recientes del arte? Pues acompáñanos junto con los alumnos del tercer año AA de la Escuela Primaria Cuauhtémoc a revivir la experiencia Transformarte, entre las galerías del Museo de Arte Contemporáneo. ¡Síguenos! Cuando se habla de arte contemporáneo, generalmente se piensa en una expresión artística inaccesible y si se trata de explicárselo a un niño, peor aún. Pero no, déjame decirte que los enlaces del Museo de Arte Contemporáneo, Eugenia Zorrilla y José Refugio de la Torre, que son expertos en la materia y al igual que en muchos casos anteriores, lograron que los pequeños del tercero A de la Escuela Primaria Cuauhtémoc no solo se entusiasmaran, sino que hasta por momentos se volvieran críticos de arte luego de presenciar algunas fotografías de la muestra titulada Umbrales, donde confluye la obra de varios fotógrafos mexicanos. Enfocarlos al arte vendría a ser un apoyo moral y un apoyo espiritual muy bueno, aparte de lo educativo. Los niños participaron de manera entusiasta luego de que Cuco, como le decimos de cariño a Refugio de la Torre, les explicara la exposición, cuyo título es el de Fenotipos, del reconocido fotógrafo Andrés Carretero, en donde el tema principal es el capturar con la cámara a personas que forman parte de una minoría social, como en este caso, los llamados albinos. Antes de avanzar hacia otra serie fotográfica, Cuco les propuso una actividad a los pequeños, misma que los preparó para mirar con atención la obra titulada Morido, de Claudia Hans, donde lo que ella propone es reflejar una serie de emociones que los niños retratados mostraron frente a un pequeño pájaro muerto, con lo que la autora quiso demostrar cómo la cultura occidental actual nos impide entender la muerte como algo completamente natural y complemento de la vida. Hay muchas expresiones que se ven, pues bien aprendí mucho por los dibujos, sí, es muy bonito y muy raro a la vez y es bonito, me gusta, sí, que nos enseña que no debemos matar a los pajaritos. Más adelante, los pequeños observaron el trabajo de fotógrafos como Aldo Guerra, José Luis Cuevas, Alejandra Laviada y Fernando Montiel Clint, entre otros, donde los niños fueron capaces de comprender los temas propuestos por los artistas de la lente, como la identidad, el abuso de poder, la explotación demográfica y la frustración, por citar algunos. Nos vamos deteniendo, haciendo reflexiones o haciendo algo de carácter creativo. Para nosotros ha sido muy motivante tener niños de tercero o de primaria, niños pequeños, a ver nuestras exposiciones y queremos invitar que traigan a todos sus familiares, porque lo que sí es sorprendente, Félix, es que ninguno de estos niños conocía el museo. Simplemente observar qué intereses tiene el propio niño en cada uno de los trabajos y dejarse llevar. A veces dejamos a los propios niños que ellos desbrocen las cosas, las reflexionen y nos indican qué es lo que podemos platicar. Los pequeños se despidieron llevándose una idea más clara y más cercana de lo que muestra el Museo de Arte Contemporáneo. Y ya lo sabes, no te pierdas la próxima visita a Transformarte, que estamos seguros terminará por sorprenderte. Hasta la próxima. Están tomando, no se muevan.